Akhnaknozu y Ebru Sain, las estrellas de la popular serie de vehículos todoterreno Erkay, están entrando en la casa del mundo. Aquí están los primeros fotogramas de la boda que emocionaron a los fans de Erkay. Hubo un desarrollo flash en la serie Erkay, interpretado por los papeles principales Ebru Sain y Akhnaknozm. Ebru Sain y Akhnaknozu, quienes interpretaron a los personajes de Reyyan y Miran en la serie, se sentaron en la mesa de la boda según el guión. Entrar en la casa mundial de la pareja de la serie, que sus fans al Miran entre sí, se convirtió en la agenda en las redes sociales. Fue una boda muy hermosa, una boda digna de sus cuentos de hadas Reyyan Miran odio a Dilsah, dirían que incluso la santa es peor que ella, no creería que realmente existiera desearía que nunca vinieras Dilsah. Desde Formosa Argentina. Qué maravilla esta novela. Actores de primer nivel. Miran fuera de serie.Super a Habficción. Me encanta esta serie donde Miran nunca duda de su amada, siempre la defiende de todo y todos, y es lo que le da audiencia ser inigualable. Preciosa boda, como siempre Reyyan compasiva con Azize y solo empañada por la maldad de Dilsah y el problema del embarazo de Reyyan, esperemos que todo salga bien y puedan ser felices los dos y el bebé. Qué hermosa se ve Reyyan como de cuento de hadas, solo espero que la cara de Moji y de Dilsah pague por todo el dolor que le ha causado a Reyyan no quiero que le pase nada malo a Reyyan. Están muy bellos los dos, parece real su amor por sus caritas de felicidad y cómo se miran reymir forever love. Son maravillosos juntos, únicos. Si fuera en la vida real esta escena de que se casen de verdad yo viví enamorada de ellos dos como son tan lindo. El detalle del hecho de que Miran se enamorara de ella cada vez que la miraba era maravilloso. Linda pareja Bellos los dos Felicidades son los mejores actores de Turquía de pareja Bellos los lindos los personaje de Miran y Reyyan Felicidades se miran con tanto amor excelentes actor a quien se pasaron se miran con tanto amor parecen enamorados de verdad Felicidades a quien excelentes actores. Qué diremos, que Dios nos bendiga a todos por el gran amor de Reyyan y Miran. Miran no sabía qué es el amor y qué amar porque nunca se enamoró. Qué cosa más bonita por Dios me quedo con lo bueno siempre, pienso que Miran sabe todo lo que pretende Reyyan y el de concede todo por su amor por ella es increíble para esta pareja los adoro. Maravillosa boda, qué feliz estaba Miran y Reyyan. Son espectaculares. Maravilloso. Todo, ellos el baile tan bonito, verlos felices. Me ha encantado aunque no lo comprenda lo Curifens intuye. Miran siempre con sus frases que dan risa a Aadis que dice antes que me lastime las rodillas. Qué hermosa novela en donde los personajes Reyyan y Miran trabajaron un rol tan importante que Dios los cuide y nos proteja siempre. Dios no te separará, espero que sea esta Aad hermosa. La boda de Reyyan y Miran fue un muy buen trabajo, pero no hay de Ilsa, tengo un ataque de nervios cuando la de guionista por favor, elimine a esta mujer de la serie de televisión. Solíamos sentir pena por el anhelo de la madre de Miran, venía su madre, la mujer empezó a vomitar la reina, estaba aterrorizando la casa oficialmente, me estaba aterrorizando urgentemente de la serie, o me empezó a fastidiar profundamente. Madre mía como hay llorado de la emoción.Después de pasar tanto como han pasado los dos que latima que esto tan precioso llegue a su fin no debería ser así se nos ha hecho muy muy corta. Todo muy bonito, pero decepcionante, no es justo que el guionista continúe con el martirio hacia Reyyan y la falta de respeto a los simpatizantes y seguidores de la serie, no es justo que la aparición de la madre de Miran sea necesariamente para destruir y no aprovechar el milagro de encontrar a su hijo y darle amor y cariño, no me creo que Azize la haya tratado mal, no me creo que Azize fuera tan mala, hay una parte que no se explica. La madre de Miran, mientras estuvo viva cultivo odio y maldad porque quiso y por aprovechada, recuerdo en un capítulo que visitó a su madre a medianoche y si el dolor la lleva a la maldad, no pinta nada en la serie, ya que no da ejemplo. Ahora toca seguir analizando la tristeza de Reyyan, no es justo, es una falta de respeto como mujer embarazada, seguir con el martirio, el dolor y la angustia de esta chica, falta ver la propuesta de la loca madre de Miran y destruir el amor y la perseverancia de los protagonistas, hasta donde queréis llegar con la historia del libro de donde sale la novela, porque con eso lo único que transmiten al mundo es un muy mal ejemplo de la formación turca. Espero que se plantee modificar el guion ya que demuestra ser muy poco profesional. Se afirmó que el guapo actor Akhnak Nozu hizo un evento en el set durante el rodaje de Erkay Enmediat. Entonces, los fanáticos del actor demostraron que estaban con Akhnak Nozu organizando una contracampana en las redes sociales. Aquí están los detalles del evento. Se dijo que el actor, que dio vida al personaje de Miran, tuvo problemas por el retraso del set. Sin embargo, el jugador emitió un comunicado afirmando que estas acusaciones no son ciertas. El domingo 25 de abril se proyectará en Ad el episodio final de Erkay y finalizará la aventura de tres temporadas. Sin embargo, lo que sucedió en el set en la última semana de la serie fue confuso. Se alegó que el jugador, que fue advertido por demorarse en el set, se enfadó con esta situación, distribuyó la caravana y tuvo una discusión con el coordinador de producción. Si bien los intervinientes impidieron que el incidente creciera, la salida del célebre actor del plató agravó la crisis. También se dijo que todo el equipo de la serie de televisión esperaba a Akhnak Nozu en el set y el rodaje se retrasó. Estas fueron afirmaciones. Sin embargo, el jugador dio información de que el evento fue diferente con su comunicado. Luego de estos hechos, la famosa actriz emitió un comunicado. Akhnak Nozu declaró en su declaración que las acusaciones eran infundadas. Expresando que también interpuso una denuncia penal, el actor escribió en su comunicado , preferí quedarme callado porque quería ser recordado con mi profesión, que tanto amo y que he estado tratando de llevar a cabo con éxito, en contra de muchas falsas acusaciones en mi contra. Por respeto a mí mismo y a mis seres queridos, siento la obligación de explicar sobre el hecho, que presuntamente sucedió y cuya realidad se refleja de manera completamente diferente, aunque yo no me di cuenta. El 19 de abril de 2021, mientras estaba en la caravana durante la etapa de preparación previa a la etapa, el oficial de Plató me atacó y me dijo insultos y amenazas por la demora no causada por mí. Acudí al fiscal general de Midyat por la persona que dispersó la caravana y me amenazó e insultó al salir del plató por las conductas que continuaron con el reparto de la caravana por parte de la persona y se dirigieron hacia la amenaza física. Como la acción de reparto de caravanas no fue realizada por mí, personalmente me quejé de la persona que destruyó la caravana solicitando a la unidad judicial. Dejo a su discreción las afirmaciones infundadas que no reflejan la verdad y sobre todo los oportunistas que intentan aprovechar esta situación. Incluso en estas condiciones actuales, sigo trabajando en el plató por mi irresponsabilidad y por eso, ahora solo puedo dar la explicación necesaria sobre el tema. La noticia de que Akhna Knozu hizo un evento en la escena final de la serie también estuvo en la agenda de la semana pasada. Los fanáticos del famoso actor vieron esta noticia como una campaña de difamación y apoyaron con Akhna Knozu. El famoso actor también presentó una denuncia penal por lo ocurrido en el set. Las imágenes de Akhna Knozu tomadas durante la pelea también pasaron a primer plano y este tema permaneció en la agenda durante mucho tiempo. El famoso actor hizo un cambio de manager luego de estos hechos. La noticia es reveladora que el nuevo gerente del actor ha comenzado a trabajar con Gunfer Gunayn, la hija del maestro artista Erol Gunayn. Akhna Knozu, después de su gran éxito en la serie Erkay, continuará su camino con Gunferu mientras dirige su carrera. Consideramos este incidente de pelea como una injusticia para Akhna Knozu. Nunca daremos crédito a las noticias falsas publicadas por aquellos que están celosos del éxito de Akhna Knozu. Puede compartir sus pensamientos sobre este tema con nosotros escribiendo en la sección de comentarios. Te agradecemos. Adiós.